Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar las mejores pools de liquidez y las mejores estrategias de yield farming en la blockchain de Terra Luna. He estado analizando a fondo todas las monedas y tokens que tenemos disponibles en la blockchain de Terra, así como también todas las pools de liquidez de los principales exchanges, como son Astroport, Loop Markets, Terraswap y las pools de Mirror Protocol. Así que poneos cómodos, se viene un análisis completísimo, al gusto de todo tipo de inversor, es decir, veremos estrategias de bajo riesgo y también de medio y alto riesgo. Hoy nos estaremos centrando exclusivamente en estrategias de yield farming. Para próximos vídeos que os voy a subir próximamente vamos a analizar otro tipo de estrategias en la red de Terra, como por ejemplo cómo sacarle el máximo provecho cuando hacemos staking de la moneda Luna. Para ello ya me encuentro probando y analizando a fondo el proyecto llamado Prims Protocol, el cual actualmente creo que es el que mayor rentabilidad paga para hacer staking de Luna. Podemos obtener casi un 40% de APR que incluso podemos maximizar aplicando algún tipo de estrategia. También os subiré vídeos sobre cómo sacarle el mayor provecho a los UST que depositamos en Anchor Protocol y también diferentes estrategias de arbitraje que se pueden seguir en la red de Terra. Para los que no conozcáis la blockchain de Terra podéis ir a las listas del canal y aquí tenéis una completa sobre Terra Luna. Sobre todo el primer vídeo, que aunque ya sea algo antiguo que tiene 8 meses, allí os explico en qué consiste el proyecto de Terra, pero también un tutorial sobre cómo instalar una wallet compatible Terra Station y cómo enviaros fondos a ella. Pero bueno, el proceso es muy sencillo, os dejaré un enlace para descargaros esta wallet en la descripción del vídeo. Y luego vais a cualquier exchange centralizado, compráis la moneda Luna y os la enviáis a vuestra wallet. Y si no queréis pasar por un exchange centralizado, siempre tenéis la opción de Terra Bridge. Aquí podéis transferiros fondos desde otras redes, por ejemplo Ethereum, Binance Smart Chain, Harmony, Osmosis, etc. El proceso de envío es muy sencillo, eso sí, si es la primera vez que lo utilizáis, es aconsejable que os enviéis una cantidad pequeña de prueba. Una vez comprobáis que habéis hecho todo correctamente y que los fondos han llegado, es cuando podéis proceder a enviar la totalidad de los fondos. Bien, comencemos analizando estrategias en Astroport, que es el exchange que más liquidez tiene de la red de Terra. Entiendo que muchos ya estaréis dentro de Astroport, porque hace unos meses ya hicimos un par de vídeos para aprovecharnos del lanzamiento de su token nativo. Que de hecho, hoy mismo día 28 de marzo, ya se libera toda la liquidez que teníamos bloqueada del token Astro. Y para quien haya seguido esta estrategia, enhorabuena, porque ha dado unos resultados buenísimos. En su momento hice un depósito de un total de 40 monedas de Luna, en la pool que empareja Beluna con Luna, es decir, una pool que no tiene impermanent loss, y que actualmente está pagando una PR casi del 14%. Si tenemos en cuenta que el staking de Luna paga un 6%, y que además los dividendos que vamos consiguiendo los podemos utilizar para reinvertir, es decir, que la PR será mayor, actualmente creo que esta pool es una opción muy buena, sobre todo para quien confíe en la moneda Luna. Y con esta promoción de Astroport, podríamos decir que hemos conseguido un 30% de rentabilidad sobre nuestras monedas de Luna en solo 3 meses. Es decir, mi liquidez bloqueada ahora vale 3.600. Y gracias a la promoción de Astroport, he conseguido un beneficio de 770. Esta liquidez ha estado generando dividendos, tengo pendientes de reclamar 75 y 34, más otros 100 que tengo pendientes de la fase 2 del token Astro, lo que me da un beneficio total de 1.000 dólares, con una inversión realizada de 3.600 en la moneda Luna, es decir, prácticamente un 30% de rentabilidad. Bien, pero aparte de la pool Beluna con Luna, ¿cuáles son otras que pueden ser interesantes? Primero, si alguien quiere un par de monedas de muy bajo riesgo, sería emparejar Luna con moneda estable UST. Pero descartaría hacerlo con Astroport, ya que aquí el APR de esta pool es un 18. Y sin embargo, dentro de Osmosis tenemos la misma pool que nos paga un 43. Es decir, nos paga más del doble de rentabilidad. Si todavía alguien no conoce Osmosis o su funcionamiento, también en las listas, aquí tenéis una con un tutorial desde cero. Y lo mismo sucedería con la pool de Anchor UST. Aquí nos pagan un 17, pero dentro de Loop Markets tenemos el mismo par, que como veis nos paga un 30%, es decir, un 13% más de rentabilidad. Además, no las tengo todas conmigo de que el token de Anchor se vaya a comportar bien en el corto plazo. Recientemente se creó mucho hype con este token, porque se empezó a hablar cada vez más del proyecto de Anchor y tuvo un crecimiento tremendo, como veis pasando de aproximadamente 1 dólar a casi tocar 6 dólares. Ahora mismo ha empezado a corregir, y además se está generando bastante FAT, con que a lo mejor Anchor no es capaz de seguir manteniendo esa rentabilidad del 19,5%, por lo que personalmente descartaría invertir en este token actualmente. Y para analizar el resto de pools, vamos a ordenarlas por APR, para ver cuáles son las que pagan mejor. Y aquí mucho cuidado, por los siguientes motivos. Como veis, las primeras que más nos pagan están emparejando Ethereum y Luna con un token llamado PSI, el cual pertenece a un proyecto llamado Nexus Protocol, y está teniendo una tendencia muy alcista en los últimos 30 días. He estado revisando este proyecto y básicamente es un agregador de Yield. Y por lo tanto, este token PSI también se utiliza para pagar a los proveedores de liquidez, por lo que no las tengo todas conmigo de que consigan mantener esta tendencia alcista durante mucho tiempo. Así que personalmente no correría el riesgo de farmear, aunque nos paguen una rentabilidad elevada con este token. Sin embargo, aquí tenemos una pool que empareja el token XdeFi con moneda estable, y paga un APR muy elevado del 92. Este token pertenece a una wallet que cada vez se está utilizando más, porque es compatible con muchas blockchains. Es cierto que también ha tenido un crecimiento bastante fuerte en los últimos días y semanas, pero personalmente creo que este tipo de token tiene bastante más utilidad que el de Nexus. Por lo que si tuviese que correr el riesgo de querer farmear en una pool que tenga una rentabilidad elevada, personalmente preferiría hacerlo en esta de XdeFi que en las de PSI. Luego también tenemos otras que están emparejando tokens nativos de diferentes proyectos de Terra con moneda estable, como pueden ser Mine, VKR, Orion, Apollo y STT. He estado revisando uno por uno estos proyectos y el comportamiento de estos tokens. Y teniendo en cuenta que durante el último mes, la liquidez bloqueada en la blockchain de Terra ha crecido muchísimo, y esto suele provocar que los tokens nativos de los diferentes proyectos también suban de precio. Pues después de haber estado revisando todos estos tokens, no han tenido ese buen comportamiento que se esperaba. Por lo que para mí no vale la pena el riesgo de farmear con estos tokens, aunque estén pagando rentabilidades que están bastante bien. Luego tenemos otras dos pools que son de mucho menor riesgo, ya que utiliza dos monedas muy fuertes, como son Solana y Ethereum. Y además la emparejamos con moneda estable. Para Solana nos pagan un 54 y para Ethereum casi un 40%. Eso sí, si queréis obtener directamente estas dos monedas, tened en cuenta lo siguiente. Vamos al swap. Aquí por ejemplo buscamos Solana. Y como veis, el WSST Solana actualmente en Astroport cotiza en 106,3 dólares. Y realmente Solana está cotizando en 103. Por lo tanto, para hacer este intercambio estamos pagando de más. Aunque bueno, teniendo en cuenta que la pool paga un 50% de rentabilidad, esa pequeña diferencia valdría la pena. De todos modos, la forma más eficiente para entrar en estas pools, tanto la de Solana como la de Ethereum, es transferirse los tokens directamente desde sus blockchains, a través del puente de Wormhole. Es decir, si vosotros tenéis Solana en su red nativa, y la transferís a la red de Terra a través de este puente, es cuando vais a recibir en vuestra wallet estos Solana, que ya podéis emparejar con UST, sin tener que pagar de más por ellos. También está la pool del token de Mirror con moneda estable a un 36. Es cierto que este token tampoco es que sea muy volátil. Pero bueno, teniendo en cuenta esta rentabilidad, para mí no vale la pena. Solo sería válida por si alguien confía mucho en el proyecto de Mirror y cómo se pueda comportar este token en un futuro. También podríamos emparejar el token nativo de Astroport Astro con UST, con una rentabilidad del 36. Este token ha tenido un comportamiento buenísimo en el último mes, habiendo casi triplicado su precio. De todos modos, teniendo en cuenta que es el token nativo de un exchange, y es con el cual nos pagan los dividendos, tampoco las tengo todas conmigo de que se vaya a comportar bien en el corto y medio plazo. Por lo que personalmente no entraría en esta pool. De hecho, en la que ya estoy anteriormente, seguramente retire mi liquidez para moverla a alguna moneda más fuerte. Y por último, tendríamos esta pool que empareja ST Luna con Luna, que nos paga un 20%. Esta, de hecho, es parecida a la de B Luna con Luna, ya que estos ST Luna pertenecen al proyecto de Lido, el cual también os voy a enseñar en un futuro, ya que podemos estar haciendo staking de Terra y a cambio nos van a depositar en nuestra wallet estos ST Luna, que podemos utilizar luego, por ejemplo, para añadir liquidez en Astroport. Por lo tanto, lo más aconsejable para aplicar una estrategia en esta pool para mí sería hacer staking de Luna dentro de Lido, obtener un 7% de rentabilidad y con los ST Luna que nos depositan a cambio, utilizarlos para emparejar de nuevo con Luna dentro de Astroport y generar un 20% adicional. Bien, todas estas eran las opciones que tenemos disponible en Astroport. Vamos ahora con las del DEX de Loop Markets, que como veréis, hay un abanico de posibilidades todavía más grande. Pero antes os informo rápidamente que el proyecto Human Protocol está patrocinando este vídeo y lo cierto es que me ha parecido un proyecto bastante curioso. Todos conoceréis el típico CAPTCHA que tenemos que resolver cuando confirmamos cualquier cosa en Internet o para acceder a algún sitio. Y realmente, ¿cómo saben los CAPTCHA que nosotros somos humanos? Pues muy fácil, porque a base de que multitud de personas repitan la misma tarea, el programa está detectando que realmente somos humanos. Y básicamente Human Protocol está desarrollando una tecnología para que este concepto sea aplicable a cualquier tipo de trabajo. Su objetivo básico es ayudar a las personas y a los proyectos a que colaboren entre sí, para poder resolver cualquier tipo de problema. Esto se realiza a través de un mecanismo que habilita la publicación de tareas y se podrá recompensar a los contribuyentes en función de la calidad de su trabajo. A través de su aplicación llamada Human App, que la tenéis disponible en su página principal, cualquier persona puede aplicar para realizar cualquier tipo de trabajo o tarea y con ello poder ganar la moneda nativa de este proyecto llamada HMT. Al mismo tiempo, también cualquier persona, empresa o institución puede publicar el trabajo que quiera que sea realizado. Human Protocol está colaborando con algunos proyectos de renombre, como por ejemplo Intel, Solana y Chainlink. Y ya que hablamos de Chainlink, Human Protocol también está desarrollando su propio oráculo descentralizado, llamado IMOO. En cuanto al token de este proyecto, se llama HMT. Fue listado a modo de preventa en CoinList y obtuvo récord de participantes. Actualmente cotizan los 0,38 dólares, estando sus máximos históricos en 1,37 y el mínimo lo llegó a tocar hace apenas 11 días de 0,35. Este token está disponible en exchange como puede ser Bitfines, Coinets, Gate.io y el propio CoinList. Os dejaré un enlace para la página oficial del proyecto, así como también para su cuenta de Twitter, por si queréis indagar un poco más sobre él. En cuanto a Loop Markets, como veréis, el abanico de posibilidades es muy elevado. Eso sí, primero dos aspectos a tener en cuenta. Las rentabilidades que nos están mostrando en las pools están siendo con APY. Es decir, tienen en cuenta si nosotros hiciésemos interés compuesto. Pero la forma correcta de comprobar qué rentabilidad nos paga la pool es ponernos encima de la I. Y aquí vemos el APR que nos paga, es decir, la rentabilidad real. Esta es la forma correcta de calcular cuál va a ser nuestra rentabilidad. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que los dividendos que nosotros vamos generando en cada pool no vamos a poder reclamarlos hasta que pasen 7 días. Los vamos generando poco a poco, pero hasta que pasen los 7 días quedan bloqueados. Si antes de estos 7 días vosotros retiráis la liquidez de la pool, no os van a pagar ningún dividendo. Es decir, tenemos libertad de entrar o salir de la pool, pero si queremos generar beneficios tenemos que tener la liquidez bloqueada durante 7 días. En cuanto a las pools, como veréis, en la mayoría de ellas están emparejando el token nativo de este proyecto, el token Loop. Personalmente las descarto porque ya sabéis que no me gusta invertir en los tokens nativos de los exchanges. Es cierto que este token en el último mes se está comportando de forma poco volátil, ya que su precio prácticamente ni se ha movido. Pero lo mismo que os decía anteriormente, si tenemos en cuenta que en el último mes la blockchain de Terra ha ganado muchísima liquidez, en otras blockchains al suceder algo parecido los tokens nativos subieron de precio, y no es el caso de este. Por lo que, como os digo, yo descartaría por completo las pools en las que emparejan el token Loop. Luego, como veréis, tenemos otras que están emparejando monedas como son C Luna, Iriega Luna y también P Luna. Esto lo entenderéis mejor cuando suba el vídeo sobre Prims Protocol, ya que son monedas de este proyecto. La única pool de estas que puede valer la pena, y que de hecho es una pool muy buena, es la que empareja Luna con C Luna. Básicamente porque C Luna siempre va a valer lo mismo que Luna. Sin embargo, Iriega Luna y P Luna son monedas volátiles, no siempre van a tener el mismo valor. Además, esta pool paga un APR del 20%, por lo tanto no tendremos Imperman en Loss, y es como hacer staking de Luna generando un 20% de APR. Eso sí, si alguien va a comprar esta moneda de C Luna, es aconsejable que lo haga directamente a través de Prims Protocol. Como veis, si intercambiáis aquí 10 Lunas obtenéis 10,12, y si lo hacéis en Loop Markets obtenéis 10,09. No es mucha diferencia, pero todo suma. Dentro de Loop Markets han añadido tokens del ecosistema de Cosmos, como son Secret Network, Osmo y Atom. De hecho, personalmente estoy en las pools de Secret UST y Atom UST, las cuales me están pagando un APR del 33 y 40 respectivamente. He entrado a estas dos pools básicamente porque confío más en estas dos monedas que en el resto de monedas del ecosistema de Terra. Y además, tanto Secret UST como Atom UST, aunque os parezca raro, no las tenemos disponibles en Osmosis. En cuanto a la de Osmo UST, es cierto que aquí nos pagan un 100%, que es más elevado que el 86 que nos pagan directamente en Osmosis. Pero bueno, teniendo en cuenta que confío bastante más en el DEX de Osmosis que en el de Loop Markets, y que además aquí tenemos que tener la liquidez bloqueada durante una semana, personalmente creo que si alguien va a entrar a este par de monedas, es mejor que lo haga a través de Osmosis. Y del resto de pools, las únicas que podrían valer la pena primero son emparejar Luna con UST, que nos paga un APR del 32. Y luego tenemos la pool de AUST con UST, que nos paga casi un 12%. Es decir, si vosotros tenéis un depósito en Anchor, ya sabéis que a cambio de vuestros UST en vuestra wallet, os depositan AUST. Bien, pues podéis utilizar USTs adicionales para meter esos AUST en esta pool y generar un 12% más de rentabilidad. Eso sí, no intercambiéis la mitad de vuestros AUST por UST, porque de esa manera, de esa mitad que intercambiáis, estáis dejando de ganar el 19,5. Para agregar liquidez en este exchange es muy sencillo, vais a la sección de pool. Primero, obviamente, tenéis que tener vuestra inversión dividida a partes iguales en las dos monedas. Arriba seleccionáis la primera moneda y debajo la segunda. Marcáis el máximo y le dais a Provide Liquidity. De esa manera generáis los tokens de liquidez para luego ir a la farm. Os deberían salir los tokens de liquidez aquí y simplemente le dais a Farm. Marcáis el máximo, le dais a Stake y listo. Por último, vamos rápidamente con TerraSwap y Mirror Protocol. En cuanto a TerraSwap, lo cierto es que no he encontrado ninguna pool que me parezca atractiva. Primero, porque TerraSwap no tiene un token nativo y por lo tanto no nos está pagando rentabilidades adicionales. Solamente están repartiendo las comisiones que se generan al hacer intercambios y por lo tanto las rentabilidades son bastante más bajas que en los otros exchanges. De todos modos, he encontrado una pool que podría estar bastante bien, ya que es de muy bajo riesgo. En concreto, es esta que empareja UST con BETH, es decir, el Ethereum sintético de Anchor Protocol. Este par de monedas es de muy bajo riesgo y paga una PR del 22. Tened en cuenta que en TerraSwap, en vez de pagaros dividendos, lo que hacen es aumentar vuestra liquidez. Es decir, esta rentabilidad se va generando sobre vuestra inversión de UST y Ethereum. En vez de estar generando un token, cada vez estáis teniendo más cantidad de UST y más de Ethereum. Y por último, vamos con Mirror Protocol. No voy a entrar mucho en detalles porque en la lista de Terra ya tenemos dos tutoriales muy completos. Os enseño cómo funciona este proyecto y estrategias que se pueden seguir. Pero bueno, como seguro que muchos no lo conocéis, os doy un adelanto. Dentro de Mirror tenemos disponibles tokens sintéticos que están replicando el valor, por ejemplo, de materias primas, acciones e índices bursátiles. Como veis, aquí tenemos un token que está replicando el valor del petróleo. También tenemos uno replicando la acción de Apple, Facebook, Tesla. Si bajamos un poco, aquí también vais a ver cómo tienen un token replicando el valor del oro. Y con este tipo de tokens también podemos generar ingresos pasivos. Como veis, las rentabilidades actualmente están en torno a un 10, 15 o incluso más de un 20%. Personalmente creo que son estrategias de muy bajo riesgo. Básicamente porque este tipo de activos son mucho menos volátiles que cualquier criptomoneda. Por lo que para quien quiera aplicar estrategias de muy bajo riesgo, o incluso para quien quiera, os recomiendo que le echéis un vistazo al proyecto de Mirror, que como os digo, aquí tenéis dos tutoriales muy completos. Si el contenido os ha gustado, agradecería vuestro me gusta abajo. Y si queréis generar ingresos pasivos con vuestro Bitcoin, Ethereum, monedas estables y diferentes criptos, os dejo un enlace para BlockFi en la descripción. Es una de las empresas de lending más grandes del ecosistema cripto. Si os queréis la cuenta con ese enlace, tendréis un bono gratis de Bitcoin. Como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.